Voy a encender una vela por los que ya no están Voy a encender una vela porque nos veamos pronto Voy a encender una vela para que nos volvamos a abrazar Voy a encender una vela para que nunca me digas dónde estabas en los malos tiempos ¿Dónde estabas, dónde estabas en los malos tiempos? Cuando ni gritando conseguí hacerme oír la voz ¿Dónde estabas, dímelo o cómo el resto olvidas con facilidad? ¿Dónde estabas, dímelo o cómo el resto olvidas? ¿Dónde estabas, dónde estabas en los malos tiempos? Cuando ni gritando conseguí hacerme oír la voz ¿Dónde estabas, dímelo o cómo el resto olvidas con facilidad? 130 noches recordé tu cara de ángel 130 días lamenté, no poder oír tu voz ¿Dónde estabas, dímelo o cómo el resto olvidas con facilidad? Ahora es fácil, todo es fácil, me basta un susurro Para que de mi mano comáis, cómo haría un perro fiel ¿Dónde estabas, dímelo o cómo el resto olvidas con facilidad? Llegará un momento En que nos acordaremos de este tiempo Como un mal sueño Llegará un momento En que todo lo que hemos vivido Lo contaremos riéndonos Tenlo por seguro Llegará un momento ¿Dónde estabas? 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 Muchas gracias a todos los que estáis al otro lado de las ondas Disfrutando de este streaming entre velas Muchas gracias Si es pecado lo que siento Aunque tenga el cielo abierto Sin tu amor Le diré que no Si es pecado ser sincero Y ocultar que te deseo es mejor Guardar la vida entera entre páginas De nostalgia Pecado es tenerte al lado Y fingir que nada siento Si el castigo por lo nuestro Fuera arder en el infierno Sin dudar Volvería a pecar Te he buscado en otros lechos Y de hecho el remedio fue peor Es dar palos de ciego en la oscuridad Esa es la verdad Pecado es tenerte al lado Y fingir que nada siento No, estoy buscando una manera sincera De decírtelo Pues me está matando la espera Busco una manera sincera Busco una manera sincera Porque sin valor Tengo que la espera Me vuelva El corazón de piedra El corazón de piedra En mi soledad En mi soledad invento Un encuentro Que no acaba De llegar Maldita verdad Te desnudo en silencio Te acaricio Y te empiezo A pesar Y escapa entre mis manos Una lágrima Llena de ansiedad Pecado es tenerte al lado Y fingir que nada siento Estoy buscando una manera sincera De decírtelo Pues me está matando la espera Busco una manera sincera Porque sin valor Temo que la espera Me vuelva El corazón de piedra Sincera 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 De decírtelo Pues me está matando la espera Busco una manera sincera Porque sin valor Temo que la espera Me vuelva El corazón de piedra El corazón de piedra El corazón de piedra ¡Gracias! ¡Gracias! Más allá del faro hay un lugar con un mar solitario Más allá del recuerdo encontrarás Verano de la ochenta y dos lejos quedó Conectar con la tierra y con el mar Y sentirnos olvidados, únicos Allí está enterrada la amistad Allí nació algo mayor Ahora recuerdo, ahora recuerdo Cuando el sol entra lento en el agua El sabor de la fruta prohibida Recordarás cuando el sol entra en el agua Y los días de gloria en la arena renacerán El final del verano convirtió En dos estatuas de sal Que estarán más allá del faro junto al mar Donde solíamos nadar Ahora recuerdo, ahora recuerdo Cuando el sol entra lento en el agua El sabor de la fruta prohibida Recordarás cuando el sol entra en el agua Y los días de gloria en la arena renacerán Y los días de gloria en la arena renacerán Cuando el sol entra en el agua El sabor de la fruta prohibida Recordarás cuando el sol entra en el agua Y los días de gloria en la arena renacerán No se ve que por un momento Perdí el control, no era yo el que maldecía, no era yo Perdón si mis palabras te han hecho llorar Si de algo soy culpable es de amar Hoy mi mente se nubló, no hablaba el corazón Fueron los celos y no yo Si de algo soy culpable es de amor Sé que me perdió el orgullo, siempre hago igual Con las cosas que más quiero soy tenar Solo pretendía guardar Algo de mi posesión Fueron los celos Fueron los celos Fueron los celos Fueron los celos Y no yo Si de algo soy culpable es de amor Perdón si mis palabras te han hecho llorar Si de algo soy culpable es de amar Solo pretendía guardar Algo de mi posesión Fueron los celos 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 Se supone que cuando has pasado de los 50 Tienes que ya haber sentado la cabeza Y comportarte como un adulto Pero si a esa edad te vuelve a llegar el amor a tu vida Creo que lo mejor es comportarte como un verdadero adolescente Esta canción es una primicia Incluida en el trabajo En este último trabajo que estoy haciendo en solitario Mi primer trabajo en solitario Y que si estáis por aquí en Madrid El sábado 26 de junio Podremos vernos en la Riviera Para todos vosotros Una vez y otra más Puede que el mundo se equivoque Tú sigue haciéndome feliz Nadie sabrá Que soy capaz De hacer Por ti Te contarán Muchas historias Gran parte De ellas son verdad Alguien dirá Alguien dirá Que soy escoria El tipo de escoria Que se van a gloria De estar Por ti Por ti Por ti Una vez Y otra más Me escupo en el hombro fingiendo humildad Una vez y otra más Una y otra más Al mundo le digo Por estar contigo esta vez No voy a pedir perdón Una vez Nunca más Me voy a disculpar Te doy la tristeza De los días Y breves momentos De placer Que apartan La melancolía Cuando te Vuelvo a ver Tal vez no sepa Lo que quiero Tampoco es mi Primera vez Pero sé bien Lo que no quiero Y desde luego Sin pero Yo no te quiero Perder Una vez Y otra más Me escupo en el hombro fingiendo humildad Una vez y otra más Una y otra más Al mundo le digo Por estar contigo esta vez No voy a pedir perdón Una vez Una vez Nunca más Me voy a disculpar Una vez Y otra más Me escupo en el hombro fingiendo humildad Una vez y otra más Una y otra más Al mundo le digo Por estar contigo esta vez No voy a pedir perdón Una vez Una vez Nunca más Me voy a disculpar Una vez Y otra más Una y otra más En la batería Ángel Olivares En el bajo Adrián Bartol Un clásico de la bata En los vientos y percusiones Lorenzo Azcona Gracias Y mi buen amigo Fermín Villascusa En los teclados y dirección musical Y en la guitarra El maestro Mario Fea Más 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 Una vez y otra más Una vez y otra vez Una más, nunca más Una vez y otra más Otra vez, nunca más Otra vez, nunca más Otra vez, nunca más Vuelven los peces al gran canal Brilla Venecia sobre un cristal El cielo azul ha vuelto a Madrid Igual que cuando nací Azul añil Osos y ciervos por la ciudad Se están preguntando ¿Qué ha podido pasar? Una ballena han visto jugando En un puerto de mar Y resoplar Dime doctor Si hay curación De la codicia del ser humano Dame doctor Medicación Porque su ausencia duele tanto Que me cuesta respirar Mientras regresa la normalidad Es el momento Y ponerse a pensar ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo esencial? Cuando no hay libertad De pasear De pasear A todo aquel que ya no está Porque ha ganado Un viaje a la isla Sin despedida Se han ido sin más Vamos a recordar A recordar Dime doctor Dime doctor Si hay curación De la codicia del ser humano Dame doctor Medicación Porque su ausencia duele tanto Que me cuesta respirar 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 Ah, ah, ah Vamos, negrita Eva no es la piel, la boca ancha Largas piernas que adoré Siempre que baila lo hace descalza Magia blanca, me embrujo, negrita Te quiero para mí Que siga el sol, es mi corazón La arte por ti No pares, no Baila para mí Y nos sorprenderá El sol, el nuevo sol Siempre se movió con mucha gracia Pero ahora aprendió Sabe que yo guardo la esperanza De mostrarle como yo, negrita Te quiero para mí Que siga el sol, es mi corazón Late por ti No pares, no pares, no Baila para mí Y nos sorprenderá El sol, el nuevo sol Baila para mí No pares, no pares, no Baila para mí Y nos sorprenderá Y nos sorprenderá El sol, el nuevo sol Baila para mí Baila para mí Y nos sorprenderá Y nos sorprenderá El sol, el nuevo sol Baila para mí Baila para mí No pares, no Baila para mí Y nos sorprenderá El sol, el nuevo sol Baila conmigo Baila conmigo, negrita Oye, muñeca Si ya has dejado de ejercer como mami Vente con nosotros Píntate el ojo Súbete ese tacón Vístete, princesa Vamos, princesa Cuando te conocí Mi ropa te gustó A mí tu forma de reír Sentí la conexión Tú lo llamaste amor Yo aún no sé cómo se puede describir Al decirte adiós Al decirte adiós Noté una leve sombra De decepción Al decirme adiós Sabías que en el fondo Era mejor Vístete, princesa Vístete, princesa Tengo una sorpresa Tengo una sorpresa Sírvete, nena Caja al centro del amor Tengo una sorpresa Tengo una sorpresa Tengo una sorpresa Una sorpresa Tengo una sorpresa Y que he notado que has cambiado de carmín Pero ser uno más a la hora de contar En un extraño universo varonil Y eso es así, de viernes, noche a France, dominical Y después llorar, viendo Pretty Woman En el sofá Vístete, princesa, cuchilentejuelas Píntate, nena, súbete a ese tacón Vámonos de fiesta, sígueme, nena Noche loca para dos Se abren las apuestas, gana la nena Que me ligue más de los dos Tengo una sorpresa Sígueme, nena Que ahorca al centro del amor Súbete a ese tacón Vamos, princesa Vente conmigo Vámonos de fiesta, sígueme, nena, súbete a ese tacón Vámonos de fiesta, sígueme, nena, súbete a ese tacón Vámonos de fiesta, sígueme, nena, súbete a ese tacón Vámonos de fiesta, sígueme, nena, súbete a ese tacón Vámonos de fiesta, sígueme, nena, súbete a ese tacón Vámonos de fiesta, sígueme, nena, súbete a ese tacón Hasta la medianoche Bueno chicos, no sé a vosotros, pero a mí me ha sabido a poco Espero que os lo hayáis pasado bien Y en un ratito estaré con vosotros chateando Y ya me contáis qué os ha parecido Qué os han parecido las nuevas canciones en directo Y bueno, lo que queráis preguntarme Ahora nos vemos Chau Cada noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando Él lo fue escapaullando Y es mordido Por el mago del Siam La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Beníz Aún lobo hombre en París Su nombre tenis Rueda por los bares del bulevar Se ha alojado en un sucio hostal Mientras está cenando Mientras está cenando El hombre lobo en París Su nombre tenis El hombre lobo en París Aún lobo en París Aún lobo en París Desde ahí desde ahí desde ahí desde ahí desde ahí desde tu casa ¿Quieres aullar conmigo? No te cortes No te está viendo nadie Canta conmigo Aún lobo en París Aún lobo en París Su nombre tenis ¡Gracias! La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Denise La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Denise La luna llena sobre París Raúl, su nombre de Denise La luna llena sobre París Raúl, su nombre de Denise La luna llena sobre París Raúl, su nombre de Denise Raúl, su nombre de Denise Raúl, su nombre de Denise